Hola gente, ¿cómo estamos? En este video veremos el tema de soluciones normales o normalidad de una solución. Mi nombre es José. La normalidad se define como el número de equivalente de solutos contenidos por cada litro de solución. Su forma de calcular es el número de equivalente de solutos sobre el volumen de solución expresado en litros. Esto va a tener como unidades la normalidad equivalente litros, que muchas veces a esto se lo suele abreviar con la letra N, ¿está? Normal. Ahora, esto en simplificado sería la normalidad igual a los equivalentes sobre el volumen de solución, donde los equivalentes nosotros para calcularlos tendríamos que hacer la división de M sobre su peso X, es decir, masa del soluto sobre su peso equivalente. Si a esto lo introducimos dentro de esa fórmula, nos quedaría la normalidad como masa del soluto sobre peso equivalente sobre el volumen de solución. En el cuadrito podemos observar qué unidad tiene cada una de las letras que nos aparece, masa del soluto estaría en gramos, peso equivalente se lo expresa como gramos por equivalente, y el volumen de solución, como dijimos, va a estar expresado en litros. Está recuadrado esta fórmula en verde, porque es con la cual nosotros vamos a trabajar en la mayoría de los problemas, y hay una alternativa a esta fórmula, en algunos cálculos nos puede pedir que realicemos la determinación de la masa del soluto, es decir, esta M que está acá marcada, entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces las dos fórmulas que están recuadradas y de color verde, son las que vamos a emplear en los diferentes tipos de cálculo. Muy bien, ahora veremos cómo el cálculo del peso equivalente, el cual nosotros lo vamos a determinar haciendo la división entre la masa molar y N. Simplificado, PEC, que hemos visto anteriormente en las fórmulas aplicadas, va a ser MM sobre N, donde MM es la masa molar expresada en gramos mol, y N es un número que me indica la cantidad equivalente por cada mol que tenga. Ese N depende si se trata de un ácido, de un hidróxido o de una sal. En el canal hay un video donde se explica el cálculo del peso equivalente, ahí podemos ver los diferentes tipos de cálculo, pero repasamos un poquito para las tres especies, para un ácido, para un hidróxido y para una sal. En el caso de los ácidos, una de las características de los ácidos es la presencia de hidrógeno. Entonces fíjense que el PEC va a ser igual a la masa molar dividido en la cantidad de hidrógeno que tenga el ácido. Recuerden que acá tengo los hidrógenos, los ácidos, una de las características de la presencia de hidrógeno, entonces va a depender la N de la cantidad de hidrógeno que yo tenga. En el caso de los hidróxidos, la N va a ser la cantidad de grupo oxirilo que tengamos en el caso del hidróxido y en el caso de la sal va a depender de un número que va a ser igual a la cantidad de metal que yo tenga por su valencia correspondiente. Vamos con un ejercicio, así vamos aplicando los conceptos que habíamos mencionado anteriormente. En el caso de este ejemplo dice, ¿cuál es la normalidad de una solución? Si se hayan disuelto 148 gramos de hidróxido y magnesio, nos da la fórmula, algo muy importantísimo que nos da la fórmula, ya podemos hacer los cálculos del peso equivalente, en 2 litros de solución. Primeramente vamos a hacer una tablita en la cual vamos a volcar todos los datos que nos está dando el problema. Los datos que tenemos, fíjense que me da la masa del soluto, que serían 148 gramos, me da el volumen de la solución, que serían 2 litros, y me pide calcular la normalidad. Vamos a recordar la formulita de la normalidad, era la normalidad igual a masa del soluto sobre peso equivalente sobre volumen. Tenemos, para aplicar esta fórmula, tenemos que conocer estos tres datos, lo cual si tenemos la masa del soluto, tenemos el volumen, pero nos estaría faltando el peso equivalente. Como dato, tendríamos que tener el peso equivalente. Entonces ahí no tenemos peso equivalente, pero nos da la fórmula. A partir de la fórmula podemos calcular perfectamente el peso equivalente. Realizamos el cálculo del peso equivalente, como vemos en la diapositiva. Dijimos que era el peso equivalente igual a la masa molar sobre n. Vamos a hacer primeramente el cálculo de la masa molecular, de este término que tenemos ahí. Entonces vamos con la formulita y vemos que la masa molecular, vamos a necesitar la fórmula. Esta fórmula nos está señalando que yo tengo un magnesio. En este caso dentro del paréntesis tengo un oxígeno, un hidrógeno, pero todo lo que está dentro del paréntesis está multiplicado por este 2 de acá de afuera. Entonces significa que yo tengo 2 oxígeno, 2 hidrógeno. Procedemos a colocar eso y multiplicamos por sus pesos atómicos correspondientes. Entonces en el caso del magnesio tengo un magnesio por su peso atómico que es 24, 1 por 24 es 24. Vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno. En este caso son 2 hidrógenos. Sería 2 por el peso atómico del hidrógeno que es 1, 2 por 1 es 2. Vamos con el oxígeno. Serían 2 por el peso atómico del oxígeno es 16, redondeado. Sería 2 por 16 es 32. Y nos quedarían estos números los cuales hay que sumar para obtener la masa molar. Entonces la masa molar en este caso sumando nos quedaría 58 gramos mol. Recuerden que la masa molar se expresa en gramos mol. Entonces ya teniendo ese dato y me faltaría ahora conocer el dato de la N. La N es en el caso de este compuesto al tratarse de un hidróxido. Vamos a ver que en el caso del hidróxido la N dependía de qué cosa, de la cantidad de grupo oxidrilo que yo tenga. Entonces voy a marcar ahí cuánto grupo oxidrilo tengo. Tengo 2 grupos oxidrilo. Entonces en este caso N va a valer 2. Reemplazamos por esos valores 58 la masa molar. 2 que sería el número de equivalente por mol. Y en este caso si ustedes observan ahí nos queda mol acá abajo, mol arriba, los cuales se simplifica. Y me quedaría el resultado en gramos equivalente. Entonces 58 dividiendo 2 me quedaría 29 gramos equivalente, lo cual sería el peso equivalente. A ese numerito lo colocamos el dato que nos estaría faltando. Y ya estamos ahora en condiciones de aplicar la fórmula. Ya tenemos la masa, tenemos el volumen y ahora hemos encontrado el peso equivalente. Procedemos a reemplazar los valores. Y vemos en este caso que nos queda gramos acá. Con este gramo se simplifica. Entonces el resultado nos quedaría equivalente por litro. Recomendación a la hora de hacer este tipo de ejercicio. Primeramente vamos a dividir esto. Vamos a obtener un resultado. Y luego de obtener ese resultado lo vamos a dividir recién. En el denominador. Entonces en esta manera nos quedaría la división 148 dividido en 29 quedaría 5,1. Se fueron los gramos, nos quedó equivalente. Y en la parte del denominador nos quedaba 2 litros. Hacemos a división y nos quedaría 2,5. Fíjense en la unidad queda equivalente litro. Dijimos que a esto lo podemos simplificar directamente con la letra N. Y se denomina normal. Entonces a esto también lo podemos colocar como 2,5 normal. Otro ejemplo. Si vemos ahí en la diapositiva dice. Se desean preparar 0,5 litro de una solución de sulfato de sodio. En este caso se trata de una sal. Me da la fórmula de la sal. 1,5 normal. Estoy marcando el soluto que sería la sal. Me pregunta cuántos gramos de sal debe disolverse en ese volumen para obtener esta solución. En este caso particular nos está pidiendo calcular la M, la masa del soluto. Es decir, los gramos del soluto. Vamos, como anteriormente, vamos a plantear la situación primeramente. Yo quiero preparar una solución que tenga estas características. 1,5 normal la concentración y 0,5 litro el volumen. Vamos a volcar una tablita de datos. Tenemos el volumen 0,5. Tenemos la normalidad que es 1,5 normal. Recuerden que ahora va a ser al revés. Vamos a colocar 1,5. Y recuerden que la N lo podemos extender como equivalente por litro. Y nos pediría calcular la masa del soluto. Entonces vamos a plantear la formulita. En este caso, habíamos mencionado anteriormente que vamos a trabajar con dos fórmulas. Con esta que tenemos. Y la otra, la siguiente, que vamos a comenzar a despejar la masa del soluto. Es decir, esta M que está acá marcada. Esa M está acompañada de este término que está dividiendo este volumen. Pasaría para el otro miembro multiplicando. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora, si observamos, vamos a ver que la masa ahora está acompañada de este término que está acá abajo. Que este peso equivalente que está haciendo está dividiendo. Entonces pasaría para el otro término, para el otro lado, multiplicando. Entonces nos quedaría N por B por peso equivalente igual a la masa. Que esto tranquilamente lo podemos invertir, darlo vuelta. Y nos quedaría de esta manera. Fijen que para aplicar la fórmula, yo necesito tener la normalidad que la tenemos. Necesito el volumen que la tenemos, pero nos estaría faltando, como anteriormente, el peso equivalente. Entonces para obtener el peso, para aplicar esta fórmula, tendríamos que calcular el peso equivalente. Entonces peso equivalente, lo vamos a calcular de dónde, de la fórmula. Entonces vamos a ver el peso equivalente, era masa molar sobre N. En este caso, masa molar, me estaría faltando ahí la masa molar. Vamos a calcularla, a la masa molar. Fijen ahí, nos está mostrando la masa molar. En este caso particular de este compuesto, fijen que ya está constituido por tres elementos. Está por sodio, que serían dos átomos de sodio, un azufre y cuatro oxígeno. Entonces vamos a colocar la formulita y vamos a comenzar a desglosarlo. Dijimos que tenemos, ¿cuántos sodios? Son dos sodios. Entonces sería dos por su peso atómico. El peso atómico del sodio es 23, sería dos por 23, 46. En el caso del azufre, es un azufre. Su peso atómico del azufre es 32, sería uno por 32, 32. Y en el caso del oxígeno, son cuatro oxígenos. Sería cuatro por el peso atómico del oxígeno, 16. Nos daría 64. A estos resultados los sumamos para obtener, ¿qué cosa? La masa molar. En este caso nos quedaría 142 gramos mol. Y ahora me faltaría, ¿qué cosa? Me faltaría el n este, el número que estamos acá de equivalente por mol. En este caso particular, nosotros vamos a ver que se trata de una sal. Y dijimos que era esa n en el caso de una sal, dependía del número de metales por su valencia. Entonces en este caso el metal, el sodio, fíjense que ¿cuántos sodios tengo? Tengo dos sodios. Y la valencia del sodio, si la buscamos en la tarita, tiene valencia 1. Entonces dos por una, dos. Entonces esa n, en este caso particular, es dos. Entonces sería 142 gramos mol, que sería la masa molar, dividido en dos equivalentes mol. Que sería el número de equivalente por mol, en caso de esta sal. Fíjense que acá nuevamente se simplifica mol con mol y nos quedaría gramos equivalente. Entonces el peso equivalente sería igual a 71 gramos equivalente. Ya teniendo ese dato, lo colocamos en la tablita que nos estaría faltando ahí y comenzamos a reemplazar. Ponemos el valor de normalidad, que sería 1,5 equivalente litro. El valor del volumen, que sería 0,5 litro. Y el valor del peso equivalente, que era 71 gramos equivalente. Ahora vamos a ver que en este caso podemos simplificar equivalentes con equivalente. Los tachos ahí, unos tachos ahí y el otro abajo. Se pueden simplificar. Litros, los mismos con litros, con litros. Y nos quedaría solamente la unidad de gramos. Entonces multiplicamos 1,5 por 0,5 por 71. Nos quedaría el resultado de 53,25 gramos. Entonces ya tendríamos ahí el resultado de la masa del soluto. Vamos a ver el último ejemplo. En este caso se trata de un ácido. Me pregunta el ejercicio cuál es la normalidad de una solución de ácido clorhídrico que tiene 18 gramos de este, es decir, este ácido, este soluto, en 1,000 mililitros de solución. Entonces colocamos los datos. En este caso, los datos que tenemos son la masa del soluto, serían los 18 gramos. Fíjense acá el volumen es 1,000 mililitros. Recuerden que dijimos que el volumen de la solución siempre tiene que estar expresado a 1 litro. Entonces en este caso, 1,000 mililitros equivalen a 1 litro. Y para calcular la normalidad, aplicamos la siguiente fórmula, en las cuales nosotros tenemos la masa, tenemos el volumen, pero nos estaría faltando el peso equivalente. Vamos a hacer el cálculo del peso equivalente para tenerlo de dato. Recuerden que lo sacamos de la fórmula. El peso equivalente a la masa molar sobre N. Calculamos primeramente la masa molar de este compuesto, sencillo. Está formado por un solo hidrógeno. Un solo cloro sería 1 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, 1 por 1, 1. Y en el caso del cloro sería 1 por el peso atómico del cloro redondeado, sería 35. 1 por 35, 35. Sumamos, nos quedaría la masa molar, 36 gramos mol. Y en este caso particular, la N, la N que tenemos acá, que la estoy marcando, va a depender del compuesto. En este caso el compuesto es un ácido, y dijimos que la N dependía de la cantidad de hidrógeno que tenemos. Entonces en este caso estoy marcando cuánto hidrógeno tengo en este caso de ácido. Tengo uno solo, entonces la N vale 1. Entonces sería 36 gramos mol dividido en un equivalente mol. Simplificamos acá mol con mol, ¿estamos? Y nos quedaría el mismo número, masa, el peso equivalente sería 36 gramos equivalentes. Ya volcamos en la tablita y estamos en condición de aplicar la fórmula, ¿estamos? Entonces ahí reemplazamos los valores. Tenemos 18 gramos de soluto, 36 gramos equivalente, dividido en un litro. Y veamos acá, se nos va gramos con gramos, nos quedaría la unidad equivalente sobre litro. Y recuerden que habíamos mencionado que a la hora de resolver este tipo de ejercicio, primeramente es recomendable, hacemos esta división. Ese resultado recién lo dividimos en el denominador que tenemos acá. Entonces sería 0,5, 18 dividido en 36 sería 0,5, dividido en 1 sería el mismo número. Las unidades quedarían equivalente al litro. A esto nosotros lo podemos simplificar como 0,5 normal. Como ven es sencilla la aplicación de la fórmula, sería cuestión de practicarlo. Si les gustó el video me dan un like. Y bueno, eso es todo. Nos vemos chicos, suerte.